Confusión e impotencia son los signos que empañan hoy al mundo entero. Miles y miles de personas han desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno. Accidentes aéreos, marítimos y terrestres tienen consternadas a las autoridades, ya que a raíz, en un instante, muchos medios de transporte quedaron a la deriva, y sin pilotos provocando daños humanos y materiales incalculables. A mi alrededor, la ciudad parece una zona de destrucción. El gobierno nacional ha declarado estado de emergencia y pide calma a la población. Seguiremos informando más adelante sobre las reacciones de los gobiernos a nivel mundial y cuál es su respuesta a lo acontecido. Por el momento, las explicaciones de algunas entidades científicas y religiosas no dejan de ser nada más que especulaciones. Reportando en vivo desde el Centro de la Ciudad para Nutriciar o Provisión, Roberto Santiago. Todo el mundo confundido se pregunta por doquier ¿Qué es lo que ha sucedido en la tierra? Dígame, pues muchos de mis amigos y familiares ya no están. Hoy la iglesia está vacía, pues la Grey de El Salvador Se marchó con alegría a vivir con su Señor En la tierra ha empezado hoy la gran tribulación Pobres los que se quedaron sin tener la salvación Todo es lloro y es lamento Esperanza ya no hay Para los que se quedaron sin tener la salvación Para los que se han quedado en el mundo de maldad Ya la puerta está cerrada La iglesia vacía está Todo el pueblo fiel y santo Hoy goza de los que se quedaron sin tener la salvación Hoy goza de los encantos De servir a su Señor En la tierra el anticristo Gobernando cruel está Los que no estuvieron listos Del cielo no gozarán Todo es gozo y alegría Para los que en Cristo están Más es todo sufrimiento Para los que en el infierno Pasarán la eternidad Hoy la iglesia está vacía Pues la Grey de Salvador Se marchó con alegría A vivir con su Señor En la tierra ha empezado Hoy la gran tribulación Pobres los que se quedaron Sin tener la salvación En la tierra ha empezado Hoy la gran tribulación Pobres los que se quedaron Sin tener la salvación Sin tener la salvación Sin tener la salvación Sin terص Gracias por ver el video.